El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Son las 8.09, Adriana Gómez, el ritmo de la mañana. Mira, justamente ahora le estaba tirando screenshot a un querido ritmo que me enviaron ayer. Y lo quiero leer, muy interesante. Dale, querido ritmo. Pues, estoy casada con mi pareja, estoy entre la espada y la pared. Pasa que estoy en negocio de comida, con mi esposo, soy la que cocina, tenemos cuatro empleados. Estoy en la universidad. ¿Qué pasa? Me siento atada porque anteriormente tuvimos un negocio y nos fue mal. Se fue mal por ahí mismo, nos agarró la pandemia, era de ropa. Ahí lo perdimos todo, tuvimos que cerrar y todo el dinero. Bueno, que yo tenía, todo el dinero que yo tenía lo invertí ahí en el negocio que no sabía. Me entré porque me iba a dejar algo. En fin, en ese lapso de tiempo perdí mi vehículo y todo. Él quedó con muchas deudas porque él cogía préstamo tras préstamo para poder salvar el negocio. Y hoy en día todavía arrastra todas esas deudas. Y el negocio que tenemos no se ven los frutos por todas sus deudas. Yo me siento atada porque el negocio deja, pero no lo vemos ninguno de los dos. Al menos, él sí porque él paga sus deudas. Él me da, pero quiero volver a ser independiente. Me daría pena dejarlo solo en el negocio para buscar una cocinera disciplinada. Y que él coge el ritmo del sazón. Es difícil. Entonces, esto hasta en la relación de pareja nos ha traído problemas. Ya nada es igual. Él es un joseador incansable porque tiene otro negocio para generar dinero extra. Entonces, no sé si irme ya de su vida o irme del negocio y ayudarlo por fuera. Pero ya lo que es un estorbo, que se vaya. Porque si es un tigre que está echando para adelante, ella es lo que está fuñendo la vida. Pero es que lo va a dejar con toda esa deuda, Peter. No, pero es un joseador. Tiene dos negocios. Ella es lo que no quiere trabajar. Ella quiere trabajar, pero no de esa manera. Y es entendible porque ella quiere salvar su relación, pero también tiene un marido que está como el Titanic cuando chocó con el iceberg. No, no, él está fajado, el carajo. Pero tiene un negocio echando para adelante. Ella es lo que no quiere trabajar en ese negocio del marido. Y es válido porque también es de gastar antes de trabajar con tu pareja cuando tú tienes otras alternativas para que te vaya mejor. Y yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente. Que se vaya de ahí. Que se vaya de ahí. Y que no. Espérate, Peter. Además, hay que tener mucha pasión para uno trabajar metido en una cocina todos los días. Mire, mi hermano. 5-3-1-96-50. Buenos días. Buenos días. Mire, muchachos. El primer error es que ella se metió en un negocio del que ella no sabía. Esa es la primera regla. Lo segundo. Ella está reflejando su relación sentimental en ese negocio. Realmente ella lo que quiere es dejarlo. Porque ella literalmente ya está harta de ver que pone cuarto y pone cuarto. Y no hay fruto. Entonces yo entiendo que ella lo que tiene que hacer es verificar todo como usted y tratar de buscar una alternativa a eso. Porque realmente ella está cansada ya de poner los huevos de oro y los huevos de oro no den fruto. ¿Pero de quién es el negocio? ¿De ella o de? De los dos. 5-3-1-96-50. Buenos días. Cómprale su parte entonces. Buenos días, muchachos. ¿Cómo se siente? Bien, bien. Señorita. Gracias por la costura, mi amor. Mira, yo veo que ella, fruto de la mala experiencia que tuvieron económicamente hablando, se olvidó del tipo. O dejó de creerse. Como decía el muchacho que marcó ahora, lamentablemente que ella no lo quiere. Porque si se están pagando la deuda, a ella le sale algo, que el negocio es de los dos. Entonces lamentablemente están echando para adelante. Solo que no al paso que ella quiere. Y es porque ella no lo quiere. No se siente cómodo porque te aseguro. Dice mi abuelo que cuando una mujer tenga un hombre, tú en el piso le das su cantinazo. Y cuando ella termina que está satisfecha, dice hay que comprar una cama y al otro día vuelve de nuevo y en el piso tú vuelves y le das. Así que pase un buen día. Tú sabes que yo estoy de acuerdo con él. O sea, yo siento que ella lo que quiere es terminar la relación y no encuentra la forma. Porque efectivamente, como él dice, se están pagando la deuda. De achim, pero se están pagando. Ella no quiere correr ese ritmo. Buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días. El problema no es los beneficios del negocio, que ella no quiere ese tipo. Eso es. Porque es que una persona que quiera a otro, le aguanta todas esas cosas. Porque tiene la esperanza de que va a surgir un buen beneficio, que van a progresar ambos, pensar en la familia. Pero es que ella no quiere el tipo, que ella no quiere hacerle tiempo. Es que están en el camino del progreso porque están fajados. Pero eso es. Ella quiere estar fajados. Desde que comenzó la ola de la olla, han pasado dos años. Tiendes ropa, cierran, quiebra, vaina, lío. Pero en dos años es alta cualquiera. Bueno. De coger lucha. Los negocios son así. Hay que tenerle paciencia y empollarlo bien su negocio para... Dice este otro, buenos días. Buen día, buen día. Buenos días. Señores, ustedes saben que no necesariamente lo que la gente dice es lo que realmente pasa. Por ejemplo, Alberto, tú eres un tipo de barrio. Tú sabes que los encuentres, cuando lo agarran, lo agarran, lo agarran, lo agarran. Le dicen que lo hacen por necesidad. Exacto. Porque tú te levantas a las cinco de la mañana a trabajar porque es que a ti te gusta. Tú no tienes necesidad de trabajar, ¿entiendes? Ellos sí. Ellos no van por necesidad. Eso es buena. Pero para mí, para mí, la tipa se metió con el tipo porque lo vio fajado. Él le puso el negocio de la ropa. Está viendo bien. Cuando la vaina quebró, entonces la tipa que está viendo, que están cogiendo luces, ya está viendo cómo es que se faja, cómo es que se ganan los cuartos, quiere sacar de los pies el pan. O sea, ella quiere para mí, para mí, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo. Esto es una presunción. Disfrutar del progreso, disfrutar de los frutos del progreso sin pasar por el proceso. Para mí eso es. Ahí lo dijo. Ahí lo dijo. Porque no es lo mismo tú vender tres trapos a tu fajada cocinada. Mira, el tema de la cocinera es sencillo. Eso es sencillo. La cocinera, la vaina. Existen los procesos. Búscale otra gente que le cocine. Crea procesos en tu cocina. Estandarízalo. Estandarízalo. Y eso no es difícil, ¿eh? Eso es facilísimo. Lo que pasa es que al principio, ¿cómo dice? Es trabajoso. Sí, pero después lo estandariza ya. Después lo estandariza. ¿Cómo tú crees que el sancocho de Adrián sabe igual en los tres locales? ¿Sabe igual? Y yo sé quién lo hace. Y yo sé lo que le echan para que lo empiece. Sí, también. Entonces, ¿por qué? Porque ellos estandarizaron sus procesos. Entonces, tú, tú lo que tienes, tal vez tú dices, bueno, que eso lo puede hacer una compañía como Adrián, que tiene ocho locales, tres locales, cinco locales, dos locales, no sé. Ponle la cantidad que tú quieras. Sí, es verdad. Y tal vez por los márgenes que ellos tienen pueden darse ciertos lujos. Pero tú también puedes pensar de esa manera y hacerlo a escala como tú puedas. Y así tú le dejas a una señora que cocine. Simplemente se hacen los controles de que todo quede como esté establecido, con cierta regularidad. Y tú te vas a trabajar para un banco. Mira, nada al principio es fácil. Nada. Mira cómo tal Luis Abinader, el pobre. Mira. Que cumpleaños, por cierto, hoy el presidente. Ay, es verdad. Felicidades, Abin. Cumpleaños, cumpleaños. Me quieren aquí. Yo tengo un negocio de comida y para eso hay que amar ese oficio. Es muy esclavizante y agotador. Eso sí, es verdad. Y los resultados son a largo plazo totalmente. Mira, las lasañas que yo vendí en diciembre. Ese día que yo me fallé a hacer todas lasañas, compadre. Mire, mi hermano. La última. Saludos, buenos días, al camarón. Hola, camarón. Hola, hola, hola. Adriana me va a disculpar por lo que voy a decir, porque tú eres mujer. Pero tú sabes lo que está pasando, lo que pasa con la mayoría de las mujeres. Cuando la vaina se pone difícil, quieren salir huyendo. Eso es todo. ¿Será las de ahora? ¿Será las de ahora? Porque las de antes se comían un cable con el tigre. Totalmente. Igual mi madre echó un pleito con mi papá. Toda la vida se bajaron. Negocios de comida también. ¿Y qué de tú? Obtuvieron un excelente resultado. Cuatro hijos profesionales. Vivienda de todo. Y ya toda la vaina. Pero, ¿qué pasa? Hay que bajarse. Ella no quiere bajarse. Si uno ve que menciona lo del carro. Porque para él de haber perdido el carro era más grande que no se haya destruido su hogar. Eso, amigo. Sí, lo que pasa también es que las cosas, cada quien las valora en la medida del sacrificio que le costó. Sí. Yo eso lo entiendo por la parte, yo tampoco lo veo mucho, porque es que la tragedia es el que la vive. Sí. El que está metido ahí adentro, viendo de afuera, ese hogar deberás salvarlo. Y aguantó una mujer siete días a la semana, 24, 7, telele, 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 telele. Y es fácil. Y es fácil. O un tigre azarándote y revisándote hasta las nalgas cuando tú llegas. De afuera todo se ve bien. Víbanlo ustedes. Yo por eso a veces ni opino mucho En las decisiones que son de ese tipo de las personas Pero en este caso, en particular Y con lo que ella cuenta Yo creo que eso se resuelve fácil Con un sentarse Y vamos a establecer aquí En dos meses, mi amor Yo voy a empezar a buscar trabajo Y vamos a buscar una gente Y yo la voy a entrenar De aquí a dos meses Y vamos a estandarizar esto Y yo no quiero seguir trabajando aquí Yo quiero trabajar afuera No quiero estancarme como cocinera Y yo espero que tú lo comprendas No es que no te quiero ayudar Es que yo quiero seguir Trillando mi camino Ella no tiene por qué Porque uno entiende que hay madres Y hay mujeres Que se han puesto al lado del hombre Y lo han ayudado a echar para adelante Un negocio que es la obligación de una mujer Si ella no lo siente, que no lo haga Ya eso es una cuestión Si a ella le nace, pues que lo haga Pero de afuera todos los juegos se ven fácil Vuela, vuela, mija, vuela Vete de ahí Ve tú a hacerle swing a esa bola A los 29 millas por hora Para que tú veas Si es fácil Dale A una pelota Y a Cegi Ya venimos El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Medrano